Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, amigos del fútbol. Le damos una cálida bienvenida a los que se suman a esta transmisión. El cielo está oscureciendo y la jornada anuncia probabilidad de lluvias y chaparrones. Por el momento no ha caído ni una gota, pero es probable que tengamos una tarde pasada por agua. Sea como sea, ya vivimos, sentimos, disfrutamos la fiesta del fútbol bajo el agua. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Ha comenzado el partido. ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Gol! 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 ¡Gol del Pachuca! Salieron con todo, súper concentrados, totalmente enchufados. Tomaron por sorpresa al rival que ni siquiera habían terminado de acomodarse. Abajo del arco había que empujarla, había que acariciarla, Diego, querido. Igualmente apareció el goleador y la pelota dentro del arco. El pase-gol fue clave. Lo dejó en una posición inmejorable para definir. Y desde ahí, nunca falla. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. La saca fuerte hacia arriba. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Se la saca de encima. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Ahí la tiene. Puede venir el gol. Brillante resolución. Magnífico. ¡Viva el fútbol! ¡Viva! Abre muy bien la defensa con este pase. Pase al medio. ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡La juega profunda! ¡Apa! Justito se iba para el gole. Gran intercepción. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Por si alguno recién se suma. Les recordamos. ¡Agarró genial! ¡Aquí está! ¡Uy qué pena! Estuvieron muy cerca. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Buena chance para la contra. Abre la defensa con un pase entre líneas. Lo va re fuerte. Traba abajo. Va riendo. Limpio quite. Se va solo contra el área. Puede ser el gol. Esta jugada fue brillante. Gran disparo. ¿Qué posibilidad se perdió? Por favor. Lo único que tenía que hacer era empujar la pelota. La tira larga cerca del área. Es un pase que rompe la defensa. Gran oportunidad. ¡Buenoso, brazo, 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 brazo! ¡Gol! ¡Ay! ¡Norma definición! ¡Viva el fútbol! Ya tienen una ventaja de dos goles Se fue camino al gol, se fue camino a la gloria Enfrentó al arquero y define de esta manera brillante Hizo que parezca fácil, definió toda la tranquilidad del mundo Este arquero de poco podía ser Esto está 2 a 0 y por ahora no hay reacción del rival Con el 1 a 0 en un partido muy dinámico Ahora tienen que defender esta ventaja Tiro libre por esa dura falta Lo dejaron venirse con todo ¿No lo piensan parar? Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso Intenta un pase al vacío Y arranca la contra, ahí va el disparo Firme el tento para despejar La saca fuerte allá arriba Gran pase a través de la defensa Aprovecha la posibilidad Saca el balón y aleja el peligro Abre juego y lateraliza el ataque Busca la jugada ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo Abre muy bien la defensa con este pase Gran corte junto a tiempo Señoras, señores Se concluye la primera mitad El final del primer segmento Ha terminado este primer tiempo ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? Es muy importante irse al descanso Con una diferencia como esa El equipo mostró plomo Y personalidad para manejar Los hilos de la primera mitad Veremos si el segundo tiempo Se presenta de la misma manera Están 2 a 0 arriba Pero todavía falta el segundo tiempo Mira el reloj y marca Que ya se está jugando la segunda parte Y se luce el 1 con este atacadón Impresionante lo delantero Enorme reflejo para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien con él ¡Aquí está el cabezazo! ¡Aquí está el cabezazo! ¡Qué otajada, por favor! ¡Magnífico el 1! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atacar Abren la pelota con ese pasahueco Envío largo del arquero No tiene suerte con ese pase en profundidad Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega Trabal lucha y gana el balón Terrible balón Se eleva y cabecea La intención fue buena No la pudo concretar como debía Metió bien el cabezazo Pero era difícil desde ahí Quizás tenía otras opciones Aunque en esos momentos hay que tener la cabeza bien fría Se la saca de encima Los defensores guardan siempre una distancia a la hora de marcar Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo Los delanteros rivales te comen la espalda permanentemente ante la mínima chance Sí, si los marcan muy de cerca quedan expuestos Hacen bien en ser precavidos Es un pase que rompe la defensa Ahí va, oportunidad de gol Qué buen intento, pero algo desviado Por poco estábamos hablando de un terrible golazo Lo veníamos anunciando Así está el cambio Lo intentaron por todos los medios Pero hasta ahora no pudieron romper el cero Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido Avanza muy decidido La guantar Qué impacto Qué cerca se quedaron de la gloria Al final fue un buen remate Si convertía, estaríamos hablando de un golazo Muy bien, tenemos una modificación más Dos cambios seguidos Tiene el objetivo principal casi asegurado Es probable que ya no quiera arriesgar más Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Intenta un pase al vacío Lo saca justo con buen rechazo Le va a pegar Qué contra tienen, por favor La juega profunda Pone bien el cuerpo Limpio, sin falta Y se lleva la pelota No le puede quitar el balón Y le comete falta Limpio, sin falta Allí va a pegar la pelota Saque desde la banda A ver qué pasa Creo que se viene un cambio Hay un jugador listo para ingresar Vamos a ver quién se va Allí lo ven, abandonando el campo de juego Imagino que está cansado de hacer goles Una jornada inolvidable Hizo muy buen partido Y la gente se lo reconoce Puede llegar a ser un jugador desequilibrante Y hoy quedó demostrado A ver esta, si mete en una buena contra Puede terminar en gol Se ha terminado el partido La orden del jueves final Los técnicos se saludan Y el pitazo del árbitro marca el final del partido Se ha terminado la fiesta del fútbol Impactante Exhibición de fútbol